Oye, que gracias por cubrirla ayer. Qué va, ni te preocupes. ¿Estás mejor? Sí, mejor. Oye, y veo que han arreglado la nevera, ¿no? Sí. Se fue hace un rato el técnico. Tenía un problema como con la sonda de temperatura. No sé. Lidia, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo a solas. Sí, sí, tranqui. Ya sigo yo. Ven aquí. Oye, antes de que digas nada, quería pedirte disculpas por lo de anoche, por haberme ido así. Lo siento, no va a volver a pasar nunca más. No te preocupes por eso ahora, Hanna. Sí, sí que me preocupo, Lidia, porque siempre estás comiéndote mis rayaduras y la verdad es que me podía haber evitado el numerito. Hanna, que no te preocupes, ¿vale? Que ya sé por lo que has pasado. De hecho flipo con que tengas la cabeza en su sitio. Y la persona no aguanta ni la mitad. ¿De verdad piensas eso? Claro, Hanna. Si ya te he dicho más de una vez que me parece que eres una persona muy fuerte. Por eso creo que eres capaz de superar tus miedos. Pero sigues pensando que estoy exagerando, ¿no? Hanna, he venido porque necesito hablarte de una cosa. ¿Qué pasa? Creemos que Bladokan está en España. ¿Cómo? ¿Pero no estaba en Rumanía? Hanna, tranquila porque tenemos a todos los cuerpos de seguridad buscándole. Pero, pero a ver, espera. ¿Ha venido por...? ¿Por qué ha venido? ¿Por algún negocio? Pues no lo sé, Hanna. No lo sabemos. Aparte de negocio, no creo. Si no queda nada de su organización. Pero... Por eso ha venido. Ha venido por mí. No. Es mi pesadilla, Lidia. Hanna, no. Porque vamos a dar con él mucho antes, ¿vale? No, no. No vais a poder hacerlo porque está loco. Lidia, es más peligroso que nunca. Hanna, tranquila por favor. Pero... ¿Y cómo lo habéis averiguado? Bueno, sabemos que cogió un barco en Chipre, dirección a Ibiza y que en alta mar se subió a un hielo avión. ¿Ves? ¿Ves cómo os ha engañado a todos? Lidia, ahora puede estar en cualquier parte del país. Bueno, igual no está en España, Hanna. Igual está en Francia, Argelia, Marruecos... No lo sé. Lidia, está aquí. Está en España. ¿Qué hacemos? Lo que voy a hacer ahora es protegerte. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a proteger? ¿Vas a estar vigilándome las 24 horas? No, lo que vamos a hacer es irnos de aquí. Vamos a ir a tu casa, coge ropa y nos vamos a un hotel. Y te vas a quedar allí hasta que sepamos algo de Vladucan, ¿vale? No te va a buscar en un hotel. Vale. ¿Vale? Vale. Bien. Pues avisa a Miki porque nos vamos ya. Pero tengo que avisar a Quintero también. No, deja a Quintero. No te preocupes de eso, ¿vale? Ahora tenemos prisa. Además lo va a entender. Ven.